Una noche de estrellas Días, yo a ti también De tus lindos ojos yo me enamoré Hoy quiero decirte Que no puedo estar sin tu amor Hoy quiero decirte Que no puedo estar sin tu amor Porque yo sigo recordando Cuando yo te conocí Hoy quiero que sepas Que ahora soy muy feliz Hoy quiero que sepas Que ahora soy muy feliz Porque yo vivo recordando Cuando yo te conocí Hoy quiero decirte Que no puedo estar sin tu amor Hoy quiero decirte Que no puedo estar sin tu amor Porque yo sigo recordando Cuando yo te conocí Hoy quiero que sepas Que ahora soy muy feliz Hoy quiero que sepas Que ahora soy muy feliz Porque yo vivo recordando Cuando yo te conocí Porque yo vivo recordando Cuando yo te conocí Que no puedo estar sin tu amor 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 Que no puedo estar sin tu amor